Música Hemos crecido con él, con sus letras, con sus melodías y vamos, una pasada Esperando nada Antonio Vega, el más grande La adolescencia, un mito Y enviamos un fuerte saludo a Vodafone Un saludo a Vodafone, así que yo soy un mayor espacio Me necesito mirar Música 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 Y creció a mi lado como un árbol toda una ilusión Y creció a su lado musculosa toda una obsesión En plena noche, a eso de las tres, algo se acerca y no se deja ver Abre mi puerta, quiero entrar y salir y refrescarme antes de repetir Y voy a la calle, estudio de aprendiz, los libros que en la escuela nunca vi Abre mi puerta, quiero entrar y salir y refrescarme antes de repetir Música 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 Me perdería de pie esa sensación de encontrarme con las cosas por segunda vez Música La oportunidad de buscar en los cajones un recuerdo claro Música Y creció a mi lado como un árbol toda una ilusión Y creció a su lado musculosa toda una obsesión Música 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 Música